Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si hay algo que no sentimos realmente orgullosos los chilenos, bueno, aparte de ser los bicampeones de América. Ya sé, ya sé que me voy a ganar unos comentarios diciendo ¡Oh, chileno, no vas al mundial! O el chichichit, lelelet. Oye, que fome ese chiste, ya nos venden let. Bueno, aparte de lo anterior, es del completo. Sí, ese bocadillo que está compuesto de pan, salchicha, tomate, palta y mayonesa. Una delicia. Hoy trataré de buscar el mejor completo. Para eso lo vamos a evaluar del 1 al 7. Nos enfocaremos en su apariencia, en su sabor y en su precio. Vamos a ver cómo nos va en esta búsqueda. Primera cadena que visitaremos será el local chileno Dogis. Es el que está acá atrás. Y aquí tenemos el completo del Dogis, un completo bastante pequeño, de unos 15 centímetros. Ya todos conocen este tipo completo, es sumamente plástico, así que le vamos a poner de nota un 2. Siguiente local que vamos a probar es este Pronto Copec, que aquí parece también venden algunos quebró completos. Lo que no había aclarado, voy a solicitar completos normales para ver qué es lo que me entrega cada establecimiento. Lamentablemente no me permitieron grabar dentro de este Pronto Copec, así que me tuve que venir a mi auto a probar este completo. A ver, ¿qué les puedo decir? Se ve mucho mejor y más abundante que el del Dogis. ¿Lo ven ahí? De apariencia se va a estar. El pan es igual que el del Dogis, sumamente parecido. Mierda, no me dieron ni semilleta. Así, no, no tengo servido. Bueno, la forma en que te entregan este completo es sin mayonesa. Tienen unas góndolas ahí para poder aplicar mayonesa, ketchup, mostaza. Vamos a probarlo a ver qué tal. Está mucho mejor que el del Dogis. El tomate está bastante frío. La palta de estos locales Pronto Copec siempre han tenido la fama de que son medias raras. Que no es palta, que es como una pasta de palta. No tienen sabor a nada. Sí, no sé. A ver, alguien que sepa o que haya trabajado en un Pronto Copec, por favor, dígame si esto es realmente palta. Porque yo tengo mi duda. El valor de este completo es $1,400 pesos. Le vamos a poner una nota de un 3. Un 3,5. Un 3,5 ya. Solo por la palta, porque la palta es bien rara. Continuemos. Tercer local que vamos a visitar es este que se encuentra por aquí, que es el Domino. Vamos a ver qué tal está su completo. Ok, ya pedí el completo acá en Domino y de aspecto se ve bastante bueno. A mí en lo personal me gustan bastante los completos del Domino. Domino tiene bastantes variedades de completo. El que pedí obviamente que es el clásico, que es el Lianesa Italiana y me costó $2,050 pesos. Acá lo pueden ver, lo que sí es sumamente extraño, o sea, no es extraño, sino que lo raro es la forma en que lo preparan todos los completos. Es que primero lleva la palta, dos villas, la mayo y el tomate. Normalmente lo que nosotros probamos como completo es vianesa, tomate, palta y la mayo. Esto está como medio mezclado y lo revégué. Está un poco desalmado, está bastante bien acomodado. Vamos a ver qué tal está este completo. Vamos a ponerle un poco de ketchup. Y vamos a probarlo. Este completo está muy bueno. Para mí en Domino son como bien buenos los completos. Las salchichas y ahumadas. Un completo bien bueno. Me gustó bastante. Por ende le vamos a poner una nota 6. Bien está bueno, pero fui bastante cerdo para comer. Dejé todo manchado. Ok, continuemos. Les confieso que los dos primeros completos no me los comí, solamente los probé. Vamos al siguiente que me recomendaron que fuera porque es bastante conocido acá en Viña del Mar, que es el Sebasco. Así que vamos a parar allá. ¿Con bebidas? No, solo. Muchas gracias. Estimable, por favor. Ya me llegó el completo. Me costó $1.780 pesos, más la propina, $1.958. Este pedazo de bocadillo, bastante bueno se ve. El pan está bastante esponjoso. Lo que hemos visto en los otros completos, que este trae mayonesa casera y los ingredientes están bien ordenados. Vamos a probar. Está bastante bueno. Está, se ve la salchicha dentro. Yo no soy muy fan de la mayonesa casera. No me gusta mucho, pero sé que a muchas personas les encanta la mayonesa casera. Así que a este completo le vamos a poner un 6,5. Ya hemos probado cuatro de los completos que teníamos pensado ya comprar. Y el último, el de Sebasco, me lo llevo porque ya no me cabe en un completo más. Fuimos de menor a mayor calidad de completo, pasando por el Doggy, pasando por el del Punto, Popec, pasando por el de Dominó. Y el último que fue el Sebasco, que es el Sebasco para mí de los cuatro, fue el mejor. Obviamente el mejor completo que tú puedes llegar a comer son los que puedes preparar tú mismo en tu casa. Vamos a comernos un completo hecho 100% en casa. Ya hemos llegado a mi casa y ahora vamos a preparar un completo maravilloso. Para eso tenemos el pan, el tomate, la palta, la salchicha y la mayonesa. En esta preparación no nos vamos a demorar más de 5 minutos, así que vamos a prepararlo. Ahora vamos a pelar la palta que por lo que se ve tiene una pinta de estar bien buena. Vamos a hacer el corte al en medio. Ya está, vamos a ver. Pero miren qué maravilla de palta, está espectacular. Vamos a sacar el cuesco y a moler. Ya tenemos todos los ingredientes listos. Ahora con esta cuchilla vamos a cortar el pan. Y también nos faltaba la cuchara para el tomate. Ya corramos esto para allá, esto otro para acá y ahí ya tenemos todo bien acomodado para empezar a hacer nuestros completos. Tomamos el pan y lo cortamos, pero bien escuchen. Qué genial cómo se corta. Cortamos el pan hasta no partirlo, hasta más o menos un poquito más allá de la mitad. Lo abrimos un poco y ponemos la salchicha. La dejamos bien acomodada porque tiene que quedar bien al fondo para que no nos quepan los otros ingredientes. Vamos a hacer lo mismo con el otro pan. También vamos a poner la salchicha. Lo abrimos, ponemos la salchicha. Bien acomodada también y comenzamos a rellenar. Y el primer ingrediente claramente es el tomate. Ah, pero esperen, se nos olvidó poner sal. Necesitamos un poco de sal al tomate y un poco de sal a la palta. Ya, creo que con eso está bien. Ok, ya comencemos a rellenar nuestros completos. El primer ingrediente va a ser el tomate. Aquí cada uno hace y prepara el tomate a su gusto. Ya que, por lo menos en mi parte, lo personal me gusta bien grueso el tomate y que no tenga tanto. Sino que ahí, un poquito y por aquí y un poquito por allá. La palta. Qué maravillosa palta nos tocó. Y con esto vamos a rellenar espacio tras espacio. Y ponerle la cantidad que uno desea. ¿Está bien? Parta un poquito la palta, a ver. Ahí sí. Ahí quedó. Perfecto. Y le vamos a dar un pequeño toque gourmet que me enseñó hace un tiempo atrás. Que es hacerle la marca del tenedor. No sé, pero es algo bonito. A lo mejor es para acomodar la mayonesa, ¿no? También puede ser. Bueno, se parte un poco aquí. Ya. Estamos listos. Miren qué maravilloso, completo acabo de preparar. El siguiente lo vamos a hacer bien rápido porque ya sabemos prepararlo. Aquí tenemos la mayonesa. La infaltable mayonesa. Y le vamos a hacer un estilo culebra. No, en realidad no sé cómo se llama ese estilo. Pero ahí se ve bastante ordenada con esa mayonesa ahí bien zigzagueada. ¿Vieron qué rápido y sencillo es preparar un gran completo? Maravilloso. Es que mejor que prepararlo en casa porque así tú lo preparas a gusto. Claramente a este completo le vamos a dar un 10 porque está espectacular. Un 10. Por supuesto que un 10. No me lo voy a terminar porque ya he comido bastante completo. Se ve bastante rico el completo. Yo sé que algunos me van a decir, oye, ¿por qué no fuiste a este local o a este otro local? Sé que hay muchos locales que venden completo, que son demasiado ricos. Pero en un solo video no me van a alcanzar para hacerlos a todos. Por eso es que comenta en la caja de comentarios cuál es tu completo o en qué lugar preparan tu completo favorito. Y eso amigos, dejamos el video hasta acá y nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete!